¿Qué es el Instituto Bilingüe 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 Bilingüe? ¿Qué es el Instituto Bilingüe 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 Bilingüe? ¿Qué es el Instituto Bilingüe 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 Bilingüe? Yo creo que el esfuerzo que estamos haciendo en educación son pequeños pasos que nos llevan a conseguir que las generaciones futuras estén cada vez mejor preparadas y que eso nos permita dar un salto cada vez mayor, donde tengamos gente más cualificada que permita que nuestro país progrese y compita en igualdad de condiciones con los mejores el día de mañana. Esa es la apuesta que estamos haciendo, esa es la que vamos a seguir haciendo y yo les animo a todos a que sigan en esa dirección.